Vamos a comenzar una nueva partida de Five Nights at Freddy's 2 No hemos jugado nada y vamos a ver que es lo que nos dice Se ayudan a encontrarlo Gran reinauguración de la pizzería esta Así que vamos a ver 12am, primera noche Los controles son bastante fáciles de usar Simplemente lo he jugado para eso Para ver como van los controles y eso Pero pues en el teclado simplemente vamos a usar La tecla de control Y aquí solamente se va a usar el mouse Izquierda o derecha Abajo, izquierda o abajo, derecha Bueno, a esta nos está hablando como que No es el dueño, sino que es el contratista Nosotros somos unos empleados Que pues bueno, vamos a tener que cubrir el turno nocturno Que es de 12 de la mañana a 6 de la mañana Y pues bueno, aquí están nuestros controles Vamos a dejar hablar al tipo Porque nos dice varias cosas interesantes Como que es la nueva jugabilidad de este del 2 Que pues bueno, viene siendo muy similar al 1 Con control, como podemos ver Podemos usar la linterna, el flasheo este Y aquí arriba nos dice La batería del flash Ya tenemos energía ilimitada Para la computadora y todo eso Así que bueno, hacia la derecha Aquí vemos todas las cámaras Podemos ver todas las cámaras Ahí está uno No es como se dice importante estar viendo estas cámaras Esto es más que nada para ver Más o menos por donde se localizan los animatronics estos Que ahora ya son 11, ya no son 3 como antes Estos son, ahora no son pasillos Ahora son conductos Conducto izquierdo, conducto derecho Aquí estamos nosotros En esta cámara pues aquí están Bonnie, Freddy y Chica Como vemos, aquí están En esta cámara está la caja musical Que es algo nuevo que han implementado Siempre debemos mantenerlo con cuerda Porque si no, muchos dicen Oh, que pasará, o que no sé qué Pues simplemente lo que pasa es que sale como Es lo normal, como una cajita de música Cuando deja de sonar Sale el muñeco y nos espanta Aquí vemos otro nuevo animatronics Balloon Y aquí están los animatronics viejos Vamos ahí con un chorro de cables y demás Y pues bueno, creo que la acción empieza a las A partir de las Cuando termina de hablar este tipo Únicamente en la noche 1 Ok Y pues bueno, ya hablaremos un poquito más adelante Haré un video específicamente de lo que es la historia Consejos y trucos de este Grandioso juego Pero como vemos aquí Solamente nos debemos de preocupar por la cámara 11 Aquí vemos que ya está Gastándose la cuadra, por así decirlo Y pues bueno, bastante fácil el jueguito Las primeras noches, claro Ya después Me gusta mucho este juego Porque tienes que estar haciendo mil cosas a la vez Y la verdad es que está bastante barato Si ustedes son de México Lo pueden encontrar en skin desde 90 pesos 88 pesitos Y el uno desde 55 pesos Nos motivamos que ya nos está marcando la advertencia Que tenemos que darle cuerda En la cajita Y ahí estamos Esta máscara se usa Pues una máscara normal Como si fuéramos un animatronix Que lo que hace es No los asusta Y no los confunde Piensan que somos uno de ellos Y así se alejan Y pues bueno Ya se ha callado el tipo Son las 2 3 de la mañana ya Ya llevamos medio turno Vamos a Ver cómo va nuestra cajita Vamos a darle más cuerda Y pues bueno Me gustaría saber Cuánto es el tiempo que tarda O sea Las horas aquí del juego Como son de 3 a 4 Cada cuánto cambia En tiempo real vaya En tiempo real Y bueno Como ya les dije No es importante Estar checando estas cámaras Y todo Pero Ah mira Aquí ya viene chica Pero pues Sirve más o menos para O se acerca alguien Aquí está Bonnie Y chica ya Nos la han liado Vamos a darle Vamos a flashearlo Oh 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 Bueno Bueno vamos a tratar De sobrevivir La primera noche Ahí está Muy bien Creo que viene alguien Ahora por la derecha Si chica y Bonnie Están en los dos conductos Vamos a ponerle la máscara Y esperar a que No nos asusten Vaya Bueno algo importante Que les voy a decir Es que Pues vean este video En 60 fps En google chrome Ya que Pues bueno Este juego no pide Casi nada de recursos Para la pc Pues bueno Tengo la oportunidad De grabarlo en 60 fps 60 fps Perdón Así que bueno Para que tengan Una mejor calidad de imagen Aunque pues como ya les digo No Este juego no pide Casi nada de recursos Ni gráfica Ni procesado Ni nada Oh oh Se ha salido De los ductos Para entrar al pasillo Principal Que cabrona A estas A los animatronics Del pasillo Se les asusta Así Flasheándolos Muchas veces Y usando la mascarita Pues bueno Acabo de ver Que son las 5 de la mañana Ya solamente quedaría Sobrevivir Una horita más Y ya estaríamos pasando La primera noche Ojo 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 Uff Casi casi eh Pero bueno Hay una pequeña prórroga Después de que se te acabe la cuerda Hay una pequeña prórroga Y Como hice yo Eh Le puedo matar Toda la cuerda O simplemente poca Ahí sigue chica Maldición Que no se va Oh oh Boni Boni Cuando no pueden usar el flash Es que el animatronics ya se acerca Oh maldición Es Freddy Cuando no les deje usar el flash Es porque el animatronics ya está muy cerca Y te va a asustar Así es que debes de ponerte muy Abusado En ese sentido Muy Como si dice Muy rápido Actúa rápido Uh Muy bien Lo pasamos Genial Genial Ya está Superamos la noche 1 Aquí vamos a dejar el video La noche número 2 La verán en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Vamos a ver